es un detalle para nada menor maldición, está re pum, van a destruir recuerda que está en modo de ejército bueno, se le quita más vida, la última vez que vine a esta, ahora tengo como 1200 más de daño más de ataque bien, poco más bueno, pero vos ahora mismo sos el que más Gearscore tiene ¿cuánto tenés? creo que sí 150 y pedido ahora mismo 146, 1000, 156 si, 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 si claro, sos el que más tiene vamos a ver, cuando suba Mítico, esto cuando suba en las legendarias, ya se suben 5, de 5 en 5 y creo, que cuando, porque subí el pecho legendario más 5 subió, creo que como 6, creo no me di cuenta a ver a ver ya, Mítico, yo creo que te subo hasta, hasta bueno, no sé estos series cayeron mucho más rápido que en otras oportunidades, eh así que sí me genera esperanza, chicos yo pienso que con este daño, si nos ponemos cerquita de los círculos de gomita o del propio gomita me parece que se nota mucho el daño sí, se nota se nota, eh y eso que no marque a ningún bicho todavía sí en la barra en cuando hay que hacerle daño, se nota que lo llenamos de volada sube rápido, sí, sí, sí sí, antes, pues ni llegamos sí, 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 se nota, sí y este cruzado también la gente, el equipo del cruzado aparte que es uno de los más caros bueno porque no hay ningún tier A que se venda ni a 5.000, ni a 10.000 lo más que le doy que es 45, 50 pero es el runas moradas runas de estas que no se utilizan con el tipo de malo efecto bueno, pero por ejemplo escuchá, pero en tier B en tier B sí hay piezas baratas, bueno sí, pero hay un escudo en tier B, que en cada daño que vale 30.000 no, claro, claro, claro sí, sí, yo también tengo cosas de tier B que son caras, pero que es tan caro, que te da defensa en cada eso, que te da como 1.100 defensa, tier B y... pero está a 30, hasta 30.000 te la puedes encontrar un tier B con runas buenas, con runas rojas y amarillas bueno, panacea a ver cómo vamos 175 de daño crítico, eh, bueno, bien yo tengo una panacea de hunter que voy a utilizar ahora mismo vamos bango y un elixir sí, ¿no te acuerdas? dejamos un directo con el primer monstruo este sí ¿te acordás? che, bol uffs bueno vamos vamos a ver ya no me acuerdo cómo era ah, está que te amarraba, ¿no? con la... con la... con la... con la... sí, te amarraba hay que tener cuidado con los meteoros que tira uuuh, pero queda como bajo hay que tener cuidado con eso ah, está bien y si no entra en moversehrker no... no pasa nada el tema es cuando entra en moversehrker, ahí si no es como... fundamental que no muera nadie dentro de lo posible en esta... en este combate Trata de curarse Después el tema del fuego también Viste que a veces Llena la arena de mucho fuego Esa también es muy toca pelota Bien, acá esto también había que hacerle daño Acá había que bajarle Nada, pero estamos bien Estamos bien Estamos bien Bien Me quedo sin flechas Bueno, igual ahora hace esta mierda Bueno, a ver Cargo flechas y no marco Cargado Vamos, vamos, vamos bien Ahora va a ser el ataque cargado, chicos No está marcado, pero ahora lo marco No se preocupe Bien 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 Pensar que esto antes nos costaba un huevo Lo voy a poder hacer Un huevo Bategui Ay, le roto el ataque Lo pego Lo puso en el fuego Lo agarró en el fuego A ver Uy, el Vita no Me hizo para atrás Me hizo para atrás Me hizo para atrás Y me botó Te va a lanzar la cabeza Ah, puede ser que no me pegue Va Apure Ahí Bien 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 Es que justo está atacando todo para ahí Para ese lado Sí Bueno, ahora nos va a meter las cadenas Ya saqué el cálculo Cuando Cuando Amby pone la marca El cruzado mío con el combo Que más quita daño Quita como 50.000 Bastante Y el combo no me lo puede romper Y no me lo puede romper el combo Lo hago Sí, sí Ah, bueno Otra vez, ¿eh? Para más A ver Y no muestra signos de De resistencia De berserquiedad No muestra signos de berserquiedad Sacaste la palabra de la boca Es que en realidad lo estamos haciendo muy rápido, ¿eh? Sí, sí La verdad que sí La verdad que sí Yo caí fue por el fuego, ¿no? Porque me está pegando Pero por el cine No, ya Pero lo bueno Lo bueno, ¿sabes qué? Es que no Lo bueno es que no gastaste recuperos Y te pudo revivir vomita Estás haciéndolo del cofre Ok No, lo de la comida Pero no, ya no hubo Ah, mierda ¿Crees que te ponga una comidita en la hoguera de esta? Ahorita, acaba todo esto Para que no se acabe el pente Dale, para el último dos Eso, ¿no? Para que te ponga una comidita en la hoguerita Que haga avioncito El avioncito El avioncito para el vita ¡Aaah! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cuando pongamos Hidratación, gracias HHTK Están más rotas Eso, venía bien esa hidratación Panda, aunque te morías Y te siguió el enemigo Dan mucha experiencia estos tipos Sí Vamos, sigamos ¿Cómo voy yo de experiencia? Ahora es con... Te salen bastantes zapitos Te salen 5 zapitos Mira, mira, mira Sí, zapito pepe Ah, cierto Que este era el zapito pepe Todo es cortito Todo es desunilado Bien, bien Ahí Está re poderoso Fale Mira, mira Todo un guerrero Ahí rodeado de zapos De zapos Naruto Acá hay dos más, eh Acá hay dos más para derrotar No dejen No dejen No dejen nada vivo ¿Cómo vas, HH? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿De dónde sos vos? Que creo que nunca te lo pregunté Bien, bien, bien Bueno, y el zapo pepe Yo pienso que tendría que ser un tramo Porque el zapo me parece que es más fácil Que el anterior Bueno Sí, tenía el La bobería esa que había que hice Para un lado Sí Pero De ahí para afuera Ah, bueno Hay que agarrarse a estas mierdas Para activarlo Bueno Cuando gusten A ver Agua Ahí viene Zapo Pepe Viene a lo loco Gracias ¿Está bien de México? Ah, de México Bien, bien, bien Acá tenemos Lo tenemos a A Elvita Compatriota De las tierras aztecas No, 82% Me parece que el zapo pepe No va a durar mucho ¿No? ¿La zapa? ¿La zapa? Uy Che, ¿pero este ataque lo tenía antes? Yo no me lo acuerdo No No, no, es que no Me parece que no, ¿no? De tirar mierda del pollo O no O O O Si lo tenía Palena Acá tiro cura Mirá, está haciendo cosas raras Mirá, mirá, se puso No, esto no lo tenía antes Uh, tiene modo Berserker Hay que romperle la escuda Sí, hay que romperle la escuda Esta no lo tenía antes Esto es nuevo Sí, cuidado, cuidado, cuidado Porque está como loco ¿Pero por qué lo tiene? Mató a Albita No A mí no Hay que sacarle la escuda Mató a este Gomi Ah, a Gomi A Gomi, a Gomi No, espérate, espérate Te sacaba unas manos ¿No se acuerdan? Sí, sí Pero este ataque es nuevo Y ese modo del que entra También es nuevo Sí, ahora está Está sacando Ahora unas hachas En el cielo Sí, sí, sí Y está como medio Endemoniado también Se mueve mucho más rápido Y era de ese color Yo creo La espalda no era roja Cambiaron todo Es que este es otro sapo Este es el primo Del sapo Pepe Este es el sapo Pedro No ha sacado No ha sacado Ni al veneno Uy, uy, uy Gracias Rápido, rápido A quien le va a hacer Y tampoco sacó A los espíritus A los espíritus A los que vienen Nada de eso Nada de eso Está totalmente cambiado Y entró en modo vencer Desde el comienzo Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Estas sorpresitas Que te meten los desarrolladores Boludo Son reto capelotas Ahora sí Me bastó a mí Y a Fallen Y a Fallen Sí, sí, sí No, es que Es que pega mucho Y muy rápido Cuando te viene a pegar Hay que alejarse Boludo Mira, mira, mira Mira cómo me persigue El hijo de puta No creí que ibas a ocupar La resurrección en general Bien chicos Ya aguanta ahí Como un campeón Vamos, vamos, vamos O sea Sí Está como mucho más agresivo Hace mucho más daño Sí Sí, sí, sí El escuro Pero igualmente se le quita Bastante vida Sí Sí, sí, sí Sí, sí Lo estamos bajando O sea Es como En contrapartida Tiene poca vida Pero pega mucho Mira Recambiado Casi cambió Qué bebé eso De qué me perdí En En realidad No sé Hicimos Hicimos tourcito De dungeons Y Ah, bueno Hicimos pvp Hicimos un poquito De pvp Ahí en 3 vs 3 Entre nosotros Armamos Dos parties Dos parties De 3 Y bueno Nos dimos De putazos Y después tourcito De dungeon Ahora de hecho Estamos en En esta Que va a ser la última Que vamos a hacer Pero básicamente Sí Eso es lo que hicimos Hicimos Che Qué cagada Capaz ¿Sabes qué? Cuando derrotemos A estos dinosaurios Probemos de volver A la hoguera A ver si ahí nos dejan Porque tal vez Ahí sí podemos Están rebe Estos huevos Ahora los viste Viste Se tiran Estos están más duros Sí, sí, sí De hecho De hecho Te ponen cortadura Y bueno De sangramiento Sí, sí, sí Es muy fuerte Se bajan Demasiado Te baja mucha Te baja mucha vida Vamos Vamos Ese meteoro 28 mil Bien Y es que Tampoco eso estaba Así Que se ponían En modo Verserker No En modo Verserker Sí estaba Sí, sí Los bichos estos Sí se ponían En Verserker Pero no tan Seguido Ah, no No hacerle No hacerle nada Ahora Acuérdense No hacerle nada Ahora Atacó el otro No pasa nada No, digo que No le hagan Ningún ataque Así De irle De una Porque siempre Empieza así A ver si este Tendrá alguna Cosa nueva ¿Le habrán cambiado Algo? No creo Porque ya era Bastante Tocapelota Ah, el Gomi Cuando puedas Invita Puso ahí Ariel Lo vi recién Ahora No, soy líder Yo ¿Por qué vine Siempre a pegarme A mí Loco De la puta madre Uy Los sombritos Esos Uy Dios Estos sombritos Recuerden Que hoy En el 80 Sería la primera Hablada En el 80 Creo que sí Cuando bajaba El 80 Guarda el rayo El Vita Se pegó Se está pegando Pales El Vita No sé Quiero que lo tiene El Vita Ya me quité Ya me quité Medio 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 Vamos a ver Bien 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 Ahí va Antes del Vita Ahora Uy Como esquivé Ahí de pedo De pedo De pedo Bien 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 Excelente Se puso Vido Pero no 5 6 Si Cuando 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 Le logramos Bajar Lo tengo Otra vez El Vita Ya te vas Edu Te mando un abrazo Espero que lo hayas pasado lindo Suerte con el Con el de Witcher 3 Que te noto que estás Listo Muy emocionado Con el de Witcher Así que espero que lo disfrutes Un abrazo Y bueno Que te lo hayas pasado En el directo Además Como es de uno A veces Estás tedioso Y además Tiene mucho contenido De Witcher Si Ah Quise esquivar Y no pude Uy Mira Mira Acá hay una curanza Ahí va Vale Gracias Mami Ya Uy No puedo Porque Tengo Algo ¿Quién es El mago El mago Muy bueno El mago La verdad Cuidado con esto chicos Cuidado con esto Bien Perfecto Y ahora lo hace Al 50% ¿Cierto? Yo tengo el rayo Tengo el rayo Lo tiene Vale Lo tiene Vale Perfecto Voy a guardar la marca Para cuando haga eso Sí No 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 El polen es una garantía ¿Cómo vas a dudar de él? Ay, no lo pude esquivar Es que los onditos Lo va a hacer chicos, lo va a hacer Ya no están en las orillas Si, si, se acercan, ahora están Reto a la pelota Uy, boludo, está muy lejos No sé por donde hay que esquivar No, murió el Vita, la puta madre Ahorita, ahorita me da Tenemos suficiente daño Uy, la mierda, hay que abrirse Uy, la mierda, hay que abrirse Agance el lado, agance el lado Bien, 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 justito Si, pero no nos funciona Bien Ya Ahí está el review Ahí está el review Para dejarlo por las dudas Ay, me pego Cuidado Siempre, siempre que Gomi te va a revivir Es como que el jefe dice Ah, ¿sí? Tomá Haz tú para allá Acá, acá, acá Acá agarré Está el piante que nos pegue Ay, tomá, pegue el agua Bien, bien, bien Revivió el Vita, genial Lo estamos haciendo súper bien A no ser que saque alguna cosa Rara Media random Al final Sí, sí, sí Uy, cuidado con esto Justo le tiré la marca, boludo Perdimos un montón de segundos Ah, fallé Igual hay que ir a tirar el rayo Me lo tiro a mí A mí Igual a mí me gusta que tira el rayo Porque como se queda quieto Aprovecha y le quito Sí, pero hay que tener cuidado De que no se duplique el daño Con los zonguitos Ah, sí Porque O sea, igual no hace tanto daño Pero si justo te agarras cerca A otros zonguitos Bueno, cagás 15 Ah, está bien chicos A ver si lo hago Ay, no llegué a meter el último flechazo Bueno, bueno, bueno Eso es nuevo Bajó mucho Sí, es mucho Sí, sí, sí Eso no lo hacía Otra vez Eh, concha eso ¿Ven? Ahora no lo hizo Cuatro Marca Cura, bonita Cura, bonita Tres Uy, cuidado con los Bien, bien Boludo, súper bien Chicos Impecable, eh Me resultó fácil El monstruo Sí No, pero Sí, como que Estuvo muy bien Sí, pero sí cambiaron Un poquito la modalidad Estaba más Más agresivo La última vez Que venimos Música Música